A continuación, el doctor Alejandro Heredia del Instituto de Ciencias Nucleares nos va a iluminar sobre el porcentaje. Gracias. Pues para dar seguimiento a lo que la doctora Alicia Negrón nos había comentado sobre el infierno y el cielo y la doctora Colín García sobre las estructuras minerales. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre el purgatorio que son los experimentos y los modelos que hemos estado haciendo a temperaturas y condiciones en general estándar. Le pusimos el purgatorio justamente por las condiciones en las que estamos haciendo el tipo de simulaciones. Algunas son experimentales, otras son teóricas como estamos charlando ahora. Y la mayoría de nuestros estudiantes han estado trabajando en ambas partes, en la parte computacional y en la parte experimental. Y bueno, lo que hemos estado charlando desde la mañana es justamente de la génesis de simetrías o el rompimiento de simetrías a nivel molecular y a nivel de muchas estructuras biológicas. En este caso tenemos, yo soy biólogo de formación también, y en este caso tenemos una piña de una conífera en donde se alcanzan a ver algunas estructuras helicoidales, como nos platicó la doctora Nogues, me parece, Nogues, sobre las estructuras de los granos de maíz, creo, ¿no? Que también tienen una estructura como espiralada, etcétera. Bueno, pues entonces lo que hemos estado charlando tiene que ver con la síntesis de este fenómeno tan complejo que es la vida, a partir de unas estructuras que no necesariamente son zonas simétricas, sino al revés, ¿no? Tienen cierta simetría y especialmente simetría especular. Y bueno, nuestras líneas de investigación están vinculadas a la evolución química y estamos haciendo estudios experimentales y teóricos, estamos utilizando un software que es bastante amigable que se llama HyperChem y podemos utilizar diferentes niveles de teoría y estamos trabajando como en dos líneas de investigación, una tiene que ver con las propiedades intrínsecas de las moléculas que son quirales y por otro lado cuando hacemos estas moléculas un poco más complejas, por ejemplo en autoensamblamientos o por ejemplo también la oligomerización de estas estructuras, de estos compuestos orgánicos de relevancia biológica. Entonces, esta charla está dividida en dos partes, una es la síntesis de estos monómeros, digamos, que pueden ser los azúcares de los que hemos estado hablando desde la mañana, pueden ser aminoácidos. Uno de los aminoácidos con los que hemos estado trabajando más comúnmente es la glicina, justamente como control porque es aquiral y además el radical libre sustituye uno de los hidrógenos de forma casi muy específica que comparte con muchos otros aminoácidos también y bueno, esa es una de las piezas fundamentales porque es el aminoácido más simple también, el aminoácido químicamente y estructuralmente como más sencillo. ¿Por qué somos quirales? O sea, es lo que estamos discutiendo, nadie sabe realmente por qué, lo que hemos estado viendo nosotros como platicaremos más adelante es que sí alcanzamos a ver por lo menos en las simulaciones computacionales algunas diferencias, por mínimas que sean, de las características físico-químicas de estas moléculas L y D. En el caso de los aminoácidos, los seres vivos utilizamos nada más los aminoácidos L y no sabemos en realidad a qué se puede deber y bueno, pues hay diferentes propuestas. En el caso de este artículo de Nature, por ejemplo, que no es muy antiguo y todo es como del 2014, es un artículo de revisión. Por ejemplo, aquí se discute si no es nada más porque en algunas situaciones físico-químicas, por ejemplo, si en una pequeña charca no había, por cuestiones azarosas, más aminoácidos L que D y entonces se comenzaron a sintetizar ahí las primeras estructuras autoensambladas y fue por eso que somos L o que somos L, ¿no? Otras personas piensan que como los fármacos de los que algunos de nuestros colegas desde hoy en la mañana han estado charlando, nos han estado contando algunas de sus propiedades, pues muchas propiedades L y muchas propiedades D de las moléculas L y las propiedades de las moléculas D son completamente diferentes. En este mismo artículo, esta escritora, esta autora menciona el caso de un calmante en donde se utiliza el L como calmante, pero el D no tiene ningún efecto en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, tenemos que la discusión va desde que fue por azar que somos L en el caso de los aminoácidos hasta que hay propiedades intrínsecas en las moléculas quirales que son la razón por la cual se utilizan preferentemente a otras. Como la doctora Colleen había platicado, hay algunas formas de generar moléculas de mayores pesos moleculares a partir de procesos relativamente simples, por ejemplo, los procesos de hidratación-deshidratación. Este fenómeno, nosotros creemos que debió ser muy común en la tierra primitiva, permitiendo generar moléculas de diferentes pesos moleculares sin necesidad de un código genético. Entonces, respondiendo a esta pregunta, pues sí, puede resultar relativamente sencillo generar una estructura de mayor peso molecular con procesos relativamente simples. Especialmente interactuando también, como charlábamos en la presentación anterior, de la presencia de algunas superficies minerales con capacidades catalíticas o estabilizadoras. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que hemos visto en la parte de nuestras simulaciones computacionales? Hemos estado trabajando con un dímero de alanina. Hemos utilizado dos alaninas L y dos alaninas D. Y lo que vemos es que son resultados preliminares, desde luego necesitamos hacer otras pruebas extra. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, es que la alanina, la doble alanina D y la doble alanina L tienen energías diferentes. La que se parecería más a la biológica, es decir, la L, tiene una energía más estable, tiene una energía más negativa que la que es la dialanina D. Y salud. Este tipo de experimentos y de análisis, como mencionaba la doctora Alicia Negrón, los comenzó la doctora Elena Aguilar, que está por aquí, en su tesis doctoral. Y, bueno, pues nosotros seguimos a partir de algunos de sus datos para hacer las cuestiones teóricas. Pero, bueno, lo que tenemos así de forma preliminar en este caso de este análisis computacional es que se favorece a lo que parece lo biológico. ¿Qué cosas podemos encontrar en el espacio que podría darnos indicios de lo que pudo existir en la Tierra Primitiva? Pues hay más o menos 200 moléculas que parecen ser muy orgánicas, aunque algunas de ellas tienen alguna cosa metálica, por ejemplo, pero que pueden ser relevantes para nosotros decir, esto que estamos utilizando como molécula de importancia prebiótica y es quiral, también se encuentra en el espacio. Por lo tanto, puedo decir que pudo estar presente en la Tierra Primitiva también. Entonces, una de estas moléculas, que es quiral, que es la siguiente en peso molecular de importancia biológica, es la alanina, que es la que les comentaba antes, que teníamos ya este resultado preliminar. Y como control en nuestros experimentos tenemos glicina. La glicina es una molécula aquiral, es una molécula que tiene, en lugar de este grupo funcional que la hace asimétrica, tiene dos hidrógenos, entonces no le importa la parte simétrica. Eso no quiere decir que al momento de autoensamblarse no le importe, porque curiosamente esta molécula, estando en diferentes condiciones físico-químicas, tiene diferentes simetrías. También el cristal, el autoensamblado, tiene diferentes simetrías, a pesar de que la molécula tiene homoquiralidad. Bueno, más bien no es quiral, perdón. Es decir, no le importa tener este grupo que hace a los otros aminoácidos asimétricos. Esta molécula es completamente simétrica. Entonces, hasta este momento hemos estado hablando de cuestiones de química prebiótica que me mantienen mi sistema lejos de lo vivo. Aunque ya estamos hablando de que sistemas, diferentes sistemas de una molécula, por ejemplo, quiral como la alanina y una quiral como la glicina, producen un sistema tridimensional complejo que tiene diferentes simetrías, a pesar de que la molécula original, por ejemplo, la glicina, no tiene quiralidad. En el caso de la alanina, de la DOL alanina, pues también es otra cuestión ahí un poquito más complicada. Entonces, hasta este punto, en esta diapositiva, hemos estado hablando de lo que John Haldén o Parin y posteriormente de forma experimental Miller y Uri habían estado discutiendo hasta los años 50 con este experimento publicado en Science por estos dos autores, en que se pueden generar moléculas de importancia biológica con cosas relativamente sencillas y que no tienen absolutamente nada que ver con lo biológico. Pero además de eso, se pueden generar simetrías en el momento en que se dan estos autoensamblamientos de estas moléculas. Bueno, esa no es la parte que discuten ellos, sino es posterior, como lo veremos en un momento más. Entonces, la pregunta es, tengo algunas cosas que son quirales. Entonces, cuando se autoensamblan, me van a generar cosas también con ciertas simetrías. Por ejemplo, una célula no es igual en todos lados. Eso se llama polaridad también. Es decir, una célula que tiene una forma cúbica de un lado, tiene cierta funcionalidad y de otro lado tiene otra funcionalidad completamente distinta. Esa cosa también es polar, también es asimétrica. Bueno, pues eso ya tiene que ver con las cosas que tiene con la evolución darwiniana. Pero entonces, aquí tenemos este salto, que es justamente lo que hemos estado platicando desde la mañana. Cómo estas cosas que son asimétricas generaron de todo este tipo de moléculas que tienen cierta complejidad, pero pueden ser muy sencillas, estructuras de alta funcionalidad y de alta complejidad, como son las células, estas estructuras que son máquinas moleculares de muy, muy alta complejidad. Claro que, bueno, pues está el vínculo con el agua también. Y, bueno, entonces la evolución darwiniana, pues tiene que ver justamente con el reconocimiento de este medio físico-químico. Es decir, que estamos pasando de unas moléculas, unas son a quirales y otras como la glicina son quirales, pero me están generando una maquinaria que ya reconoce el medio y tiene capacidad de heredar estas características del ambiente. a las otras generaciones y adaptarse y sobrevivir, ¿no? Se habló también, por ejemplo, de la teoría celular. Aquí se me fue una L. Y, bueno, en el caso de la evolución química, la química prebiótica y el origen de la vida, pues evidentemente se dio todo un proceso de autoensamblamiento a diferentes niveles en el que se terminó generando esta maquinaria complejísima que es la célula. Y entonces, normalmente las células, de forma común, aunque no se reconozca así a ojo de buen cubero, en estas estructuras de alta complejidad hay un vínculo súper estrecho entre la química inorgánica y la química orgánica. Los aminoácidos, los azúcares, los biopolímeros, tienen un vínculo muy estrecho con cosas inorgánicas. Y eso lo podemos ver a muchísimos niveles. De ahí también una de las grandes cuestiones que nosotros estamos trabajando, que es cómo una superficie mineral me va a cambiar las características de lo que está ocurriendo en este volumen, ya sea en una caja Petri o en el programa en la computadora. Entonces, este vínculo que tiene la vida con las cosas inorgánicas son una de las pautas que nos están indicando que las superficies inorgánicas debieron ser importantísimas para generar también esta complejidad. Entonces, platicábamos de la glicina, que es una molécula que no tiene quiralidad. Entonces, en lo que consiste justamente esta simetría que tiene esta molécula es que los demás aminoácidos, en lugar de tener uno de estos hidrógenos, tienen otros grupos químicos aquí. La doctora Alicia Negrón dice que parece perrito. Y sí, bueno, cuando se tiene el modelo tridimensional sí parece. Entonces, lo que platicábamos es que a pesar de que esta estructura es relativamente sencilla, los cristales que forman no se forman con una sola simetría. Tiene varias simetrías. En condiciones estándar tiene tres diferentes formas de acomodo y tiene diferentes propiedades. Tiene unas propiedades muy exuberantes, tiene unas propiedades muy excéntricas. En nuestros experimentos, por ejemplo, si ponemos a cristalizar esta molécula, en algunos casos irradiada, en algunos casos los controles, nada más variando las concentraciones, tenemos que los cristalitos se ordenan a cierto ángulo con respecto al eje longitudinal de nuestro campo magnético. Son campos magnéticos estáticos. Entonces, de forma común, lo que estamos viendo es que los cristalitos, los monocristales de esta estructura orgánica, que no tiene nada que ver con cosas metálicas, etc., se está acomodando a ciertos ángulos con respecto a mi eje longitudinal del campo magnético. Es decir, lo siente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Thomas, hace rato que platicaba que en sus experimentos había algunas variantes, yo pensaría que podría meter algunos campos magnéticos, estáticos, como hacemos nosotros, que es la sugerencia también de la doctora Nogués. Y bueno, podría ser que por ese lado se generarían algunos cambios, por lo menos en la estructura del monocristal en la parte macroscópica. Pero no es raro para nuestros experimentos ver que hay algunas diferencias cuando están interactuando nuestras moléculas orgánicas con los campos magnéticos. La cuestión de todo esto es que todas estas moléculas, que están separadas por cuestiones simétricas, me van a generar esta maquinaria de gran complejidad, que puede ser tan pequeñita como una de las células de una bacteria muy chiquita, en comparación con el diámetro de un cabello, por ejemplo, y que aún así cumple todas sus funciones como ente biológico, que es adaptarse y reproducirse, etcétera. Alimentarse, registrar los cambios ambientales, etcétera. Ahora, tenemos otra parte importante también, no solamente es que la molécula responda a las condiciones físico-químicas, como puede ser este campo magnético o la salinidad o la superficie cristalina, sino también que esta misma molécula se autorreconozca, y que haga estructuras tridimensionales más complejas, que esto le estamos llamando autoensamblamiento, que ya las dos charlas anteriores se había mencionado. Y bueno, tenemos antecedentes tan antiguos como los de Benjamin Franklin, que él intentó medir las dimensiones de una de las moléculas que están en el aceite de oliva. Y bueno, a principios del siglo pasado, Langmuir y su estudiante Blodgett, identifican y hacen experimentos, identifican algunas características que tienen moléculas al autoordenarse en una subfase de agua. O sea, lo que hacen es gotear aceites y cosas así en agua, y comprimirlas con unas placas. Entonces, lo que intentan hacer es caracterizar cómo estas moléculas se van ordenando, especialmente, a partir de sus interacciones débiles como fuerzas de Van der Waals, o como puentes de hidrógeno. Estas estructuras, las que se generan a partir de esos experimentos, como los de Langmuir y Blodgett, simulan ya muy bien, se ve muy bien, por ejemplo, en microscopía de luz y en microscopía de fuerza atómica, se alcanzan a ver patrones como los que se encuentran en las membranas de las células. Por raro que suene, este tipo de experimentos consigue reproducir esto. Entonces, todas estas condiciones de autoensamblamiento, de estas estructuras orgánicas, me van a generar estructuras tridimensionales con propiedades, quizás catalíticas en la superficie, pero definitivamente con propiedades estructurales diferentes a cuando están en el solvente. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para ordenar estas moléculas en cierta superficie? En el caso de Langmuir y Blodgett, por ejemplo, era la superficie del agua. Pues es que necesitamos moléculas libres y dónde se van a ordenar. Nuestros resultados, usando este programa que les comentaba antes, y utilizando justamente un ortosilicato, es que la alanina L, la población de alanina L, se va del cristal, y la población de alanina D se acerca más al cristal. Y si yo le pongo, si yo simulo un campo magnético en estas condiciones, se refuerza este comportamiento. En este caso estoy presentando aquí una de nuestras simulaciones experimentales. Por raro que suena simulación y experimenta, lo que pasa es que nosotros tenemos simulaciones experimentales y simulaciones teóricas también. Entonces la cuestión es que tenemos aquí el campo magnético estático y estamos aquí experimentando con la cristalización de algún orgánico. Me parece que en ese momento era glicina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel molecular? Lo que está pasando a nivel molecular es que las partes hidrofóbicas de la molécula orgánica están reconociendo otras partes hidrofóbicas de la molécula orgánica también. Y entonces se están organizando tridimensionalmente. En nuestro caso, como platicábamos antes, las alaninas que son L quedan, digamos, libres, y eso lo estamos interpretando nosotros como que si tuviera, por ejemplo, un meteorito, esta estructura, sería más posiblemente liberada al medio en comparación con la alanina que no es biológica. Y otra cuestión que es importante que se me olvidaba señalar es que también en el medio extraterrestre y también en la corteza terrestre y seguramente en el manto y en el núcleo, ni se diga, de los elementos magnéticos son muy importantes. Por ejemplo, si tiene, o sea, hay, no sé, la magnetita, por ejemplo, los imanes de refrigerador, esa cosa debe tener un punto de fusión elevadísimo, como más de 2.000 grados, 2.200, etcétera. Los otros silicatos quizás son como de 1.200, pero lo que voy con esto es que si tengo magma y se comienza a enfriar, muy seguramente de las primeras estructuras sólidas que voy a tener van a ser, por ejemplo, ese tipo de minerales magnéticos. Entonces, el magnetismo estático no es algo que sea raro en los sólidos. En el caso, por ejemplo, de muchos meteoritos, pues serían, por ejemplo, no solamente de magnetitas, sino de hierro y de níquel, elementos de estos tipos o sólidos. Otra de las cuestiones que estamos intentando entender es cómo una vez que tengo este autoensamblamiento, a partir de ciertas condiciones físico-químicas, como las diferencias en las concentraciones de iones o la presencia y ausencia de campo magnético, etcétera, o de campo eléctrico, es cómo al tener este autoensamblamiento en tres dimensiones, estas variantes estructurales de una sola molécula me pueden generar diferentes capacidades catalíticas. Es decir, si yo tengo una sola molécula de un tipo, digamos la glicina, pero me cristaliza en tres tipos diferentes de sólido, la pregunta es, si yo tengo una alta concentración de este polimorfo 1, 2 o 3, ¿va a tener diferentes capacidades catalíticas? Eso estamos pensando cómo hacerlo de forma experimental, pero más o menos a nivel teórico, bueno, los estudiantes lo han estado practicando ya desde hace un buen tiempo y hemos estado viendo diferencias catalíticas, digo, en la computadora. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en este artículo de Cyril Ponamperuma, él menciona, por ejemplo, que estas estructuras autoensambladas son pelotas, ya le suena, por ejemplo, a lo que menciona Oparin, poniéndoles, por ejemplo, radiación ultravioleta, luz ultravioleta, pueden cambiar las condiciones químicas de la cosa que él está experimentando. Tiene un aminoácido y entonces ese aminoácido reacciona con la luz ultravioleta, pero cuando le pones estructura autoensamblada, protege esta cosa. Luego, otras personas, por ejemplo, del grupo de Luigi y Luigi, también hacen sistemas cuasi autorreplicantes, cambiando las condiciones de los iones inorgánicos y generan esas estructuras tridimensionales, ya bastante complejas, y generan nuevas estructuras a partir de cambiar las concentraciones iónicas en los medios. Entonces, a manera de conclusión, bueno, pues podemos decir que la química prebiótica es la síntesis de compuestos orgánicos y es necesario un ordenamiento tridimensional para la síntesis de estas maquinarias complejas como las células. Y por lo menos lo que hemos estado ensayando a nivel de nuestro software, de nuestro programa de simulaciones computacionales, es que sí estamos encontrando diferencias entre los aminoácidos L y los aminoácidos D en diferentes simulaciones. No solamente un aminoácido de tal tipo, sino también sus oligomerizaciones. Y bueno, pues muchas gracias. Esto es nuestro equipo de trabajo. Hay algunas personas que se han integrado últimamente, como por ejemplo Daniel. Y bueno, me encontré una foto de Claudia, que está por aquí también, que también es un gran apoyo de nuestro grupo de trabajo. Isabel, ni se diga. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí está Bogdán, que nos visita ahora justamente también. Bueno, pues muchas gracias. Sí, me pareció muy interesante el resultado donde detectan diferencia de dos kilocalorías para la energía de interacción entre un aminoácido y el otro. Sí, de dimerización. ¿Podrías dar más detalles de cómo es el método teórico para calcular esas energías? Sí, claro. Le decimos al programa que nos genere el dímero del aminoácido que queremos. Se puede elegir entre el monómero L o el monómero D. Y le decimos que lo dimerice. Lo hace automáticamente, pero nosotros lo podemos hacer también a mano, digamos, con el programa, ¿no? Y en ese caso se hacen como los controles, que es como obtener la optimización de geometría de las dos estructuras. Se puede hacer también una ruta de reacción. Y de hecho, el estudiante lo hizo también. Lo que hizo fue tomar los dos monómeros por separado y luego el dímero. ¿No? Pero, ¿qué nivel de teoría se usa para el cálculo? Este era PM3. 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 PM3 es un semiempírico. Bueno, en mi caso me gusta más el semiempírico porque trae datos directamente de cosas experimentales, a diferencia de los Avinisho o DFT. Lo que pasa es que como son pequeños los sistemas, el número de átomos no es muy grande. Se podría utilizar DFT, por ejemplo, ¿no? Se podría usar el dímero más para verificar si ese dato es más confiable, ¿no? Porque, digamos, ahí dos calorías estás como dentro de la precisión de… Sí, claro, es muy poca la diferencia, desde luego, sí, sí. Pero también, por ejemplo, si nosotros ponemos, si nosotros evaluamos algunas condiciones del monómero L y del monómero D, también en diferentes niveles de teoría sale todo exactamente igual, ¿no? Entonces, por eso nos pareció interesante que aunque fueran dos kilocalorías de diferencia, está interesante, ¿no? Pero sí, sí, es… ¿Esto sí es un error del método no del… ¿PM3? Sí, la cuestión sería hacerlo por otro método. No quiere decir que no lo vayamos a hacer también experimentalmente, ¿no? O sea, experimentalmente también lo vamos a ensayar, ¿no? Gracias. Cuando tienes estos arreglos con moléculas o con sistemas que son quirales, dependiendo del arreglo puedes tener estos diastómeros, ¿no? Que les llaman. O sea, aparte de los enantiómeros, que sería tener izquierdo y derecho, una vez que fijas el enantiómero y creas un arreglo con los enantiómeros, puedes tener estos diastómeros y estos siempre tienen una diferencia pequeña de energía. Haz de cuenta que tienes la molécula izquierda que está así, ¿no? Y la otra igual, entonces, es que lo voy a hacer muy gráfico acá. Entonces, te quedan dos así, pero podrías haberlas tenido así. Entonces, eso siempre te crea una asimetría en la energía, simple y sencillamente por cómo arreglaste los enantiómeros. Entonces, en estos diámeros, cuando dices izquierdo, izquierdo, derecho y derecho, aun cuando hayas escogido los de mínima energía, ¿no? Y hayas eliminado errores en la deficiencia del cálculo, porque son diferencias de energía, puede ser que hayas escogido o que tengas los arreglos o el arreglo mismo por tener esa asimetría en la molécula, te quedan estos diastómeros y siempre queda una diferencia de energía. ¿Cuál podrían ser los arreglos en este caso? No, haz de cuenta que tienes una molécula así o así. Entonces, puedes tener cuatro, ¿no? O sea, podrías tener los dos así, uno así, uno así, o los dos hacia afuera. Y luego le cambias las L, las N, etcétera. Sí, sí. Tienes también toda una serie de cosas, pero en el momento en que ya fijaste un arreglo con los enantiómeros, te crean estos que les llaman diastómeros, aquí ha de ver químicos, tú eres tu mejor. Y entonces, eso siempre tienen una diferencia de energía y no sé si sea el caso en ese sentido. En este caso, por ejemplo, si tienen dos L's, el ciclo que forman siguen siendo L's, no son de terizómeros. De terizómeros cuando una molécula es igual y se le pega otra que es desigual. No, pero si tú le arreglas dos, ya le puedes romper las cinturas y meterle una. Es que en esos, dímelo, puedes. En esos ciclos, el grupo viral queda idéntico. Se pega con la parte no viral, en la parte de suto amino, en la parte de la... Carboxilo. ...coma de ciclos, pero el grupo, el átomo viral queda idéntico. Entonces, no es necesariamente eso. O sea, sí, el arreglo a nivel ya grupal, a lo mejor sí, físicamente es diferente el empaticamiento, pero ahí sí que son de terizómeros. Como otras moléculas, sí, pero los de terizómeros precisamente sirven para separar a los esterizómeros, a los terizómeros, porque ya tienen propiedades físicas diferentes, punto de sección, etcétera. Pero en el caso de estos, el grupo viral queda idéntico y son LL y DD, que esos sí son diferentes. Pero en el momento de pongan los dos, puedes hacer diferente a verlo, ¿no? No he puesto D y L, me mando. No con el grupo viral, porque si no tendría que ser un D y un L, ¿no? O sea, eso sería otra cosa que no ensayamos, por ejemplo. Pero eso sería otro. Pero yo diría, por ejemplo, darle a rotar una parte de la molécula que sea simétrica. No sé exactamente cómo hablarles. Yo te puedo decir otras cosas. Pero sí me puedo imaginar situaciones en que haces arreglos, en donde orientas distinto, y como ya hay una simetría, entonces rompes nuevamente la simetría. Y para mí no sería difícil tener esa diferencia. de dos kilómetros a lo que has hablado. Bueno, sí, sí, sí. Parte del propósito de esta reunión es que precisamente, ¿no? Sí, claro. Discusiones, ¿no? Que espero que continúen. Bueno, solo es una pregunta. Sí, sí, adelante. ¿Hasta qué punto las condiciones de la Tierra en cuanto al campo magnético o en cuanto a la rotación pudieran estar influyendo? Es decir, si los experimentos se realizaran en un planeta que girara al revés o que tuviera otro campo magnético. O que no tuviera, ¿no? O que no tuviera. Sí, así como la fuerza de Coriolis, que de un lado se produce de una forma y del otro lado a otra. O sea, ¿habrá algo en la Tierra que favorezca la C sobre la C? Es una duda. No tengo la menor idea, pero sí creo que el campo magnético está afectando de alguna forma el comportamiento de este grupo de compuestos orgánicos. De alguna forma. Es muy pequeño. Es decir, los imanes, el imán más débil que utilizamos nosotros es como 100 veces o más más intenso que el campo magnético terrestre. No quiere decir que no podamos... O sea, no quiere... La cuestión de utilizar las simulaciones computacionales es justamente para no tener campo magnético. Entonces, las cosas que estamos haciendo experimentalmente pues siempre están en contacto con el campo magnético de la Tierra. Pero es una muy buena pregunta en otro sentido también. Resulta que el campo magnético terrestre, según algunos autores, uno se apellida Tarduno, es un artículo de 2016, me parece, que publicó Nature. Lo que él dice es que el campo magnético terrestre se originó justamente en el momento en que se originó la vida también. Entonces, coinciden, hay una coincidencia ahí, que pudo haber tenido muchas cosas que ver. Una, por ejemplo, proteger de radiación cósmica. Otra, ayudar en el autoensamblamiento de moléculas. Yo en mis experimentos o en los experimentos que tengo con mis estudiantes, sí vemos diferencias en el autoensamblamiento de los orgánicos cuando están en presencia del campo magnético. Entonces, no se sabe, pero bueno, lo estamos ahí rascando y peinando, a ver cómo se... Pero es una muy buena pregunta, sí. Bueno, pues entonces agradecemos... Una, una, una más, nada más. Un poco, un poco, metiéndome en el comentario que estaban haciendo. Yo también ese problema tuve cuando empecé a revisar la bibliografía de la giralidad. Entendí que dentro de la química, el eje que están tomando como referencia para definir si una molécula es giral o no, está dentro de la estructura. Y muchas veces en los sistemas físicos, el eje está afuera, le llaman la giralidad axial. Entonces, yo creo que están hablando de... Entonces, yo creo que los argumentos están bien. El problema es que están hablando o desde dentro de la molécula o el eje lo están poniendo afuera. Y nada más es quedar de acuerdo, pero yo creo que no hay punto de desacuerdo. Sería cuestión de ver cómo lo hacemos. Porque si es verdad, las estructuras son quirales. El problema es que el eje de simetría está por afuera. Y eso es la giralidad axial que le llaman. Y la profesora Alicia Negrón está hablando de la giralidad cuando el eje está dentro de la molécula y sigue siendo giralidad. Entonces, sí. ¿Puedo comentar algo? Por ejemplo, en los cálculos, cuando pones el dinero LL, si haces una inversión de coordenadas, debería salir el DD. Sí. Entonces, la interacción, el eje de interacciones lámicas, no debería haber referencia. No necesito una inversión de coordenadas. Estas circunstancias interatómicas permanecen iguales. Este software está diseñado para trabajar con cosas poliméricas, para pesos moleculares bastante grandes. Entonces, sí me supongo que va a ser necesario trabajar con un nivel de teoría superior. Pero aún así, aunque teóricamente tiene que dar lo mismo por esas cuestiones, no da lo mismo. Y no necesariamente tiene que dar lo mismo, porque el programa está tomando datos experimentales de los aminoácidos L y de los aminoácidos D. Si fuera quizás DFT, sí saldría exactamente lo mismo. Pero en este caso está tomando datos cristalográficos de cada uno de los aminoácidos. O sea, el mecánico molecular y los empíricos toman datos experimentales. Muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, agradecemos de nuevo. Sí, Alejandro. Gracias. Gracias. Gracias.